Ella se marchó con otro hombre Y su huella en mi piel dejó martirizándome Igual hice yo para olvidarme Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella se marchó con otro hombre Y entre trago y trago sueño Que está esperándome Pensará que yo Podré olvidarme Pero ignora que su ausencia Está matándome Y está matándome Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me falta ella Que cruel a veces es el amor Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella, me falta ella Ella, me falta ella Ella, me falta ella Ella, me falta ella Gracias.